imagino que será ya su mid, imagino sed de sangre lleva ya solo mid, eh va, pues tira top, ¿vale? no, no, deja ahí, la llelo yo, si, si, si se me ha ido a la pinta ahí ya está, ya está, ya está, ya está no sabía que ibas a, a la mitad yo siempre os pido el primer buff vale tío, tranquilo, vale, pues lo siento joder, he perdido los tres primeros, shit me acaba de fijar en sus nombres no sé, en primada, eh, no jaja 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 jajaja Vale, ven Buenas Hostias ¿Sabéis dónde está el jungler enemigo? Nada veo Mierda Uy Pues eso, sé Tú también lo has visto, ¿no? Ha gastado flash Vale, ha sido worth, ¿eh? Ha gastado flash, tú Uy, Yasuo Que diga Hechizado Hechizado a esta flash, ¿vale? Yasuo no Es que estaba el gordo ahí, Diego Bueno, ya que me ha de farmado el gordo Pues intento hacerme la olvida entera Bueno, siendo una Lissandra Estoy, fíjate, por pillarme Malmortius, ¿eh? No, me pillo Static ¿Qué di mejor? Malmortius o Static Dependiendo ¿Cómo ves que juega la Lissandra? No, no muy agresivo Voy a pillar Static Tampoco es que juegue aquí muy agresivo y tal Así que Tampoco estoy teniendo muchos problemas en línea Mira por la Static Waynot, chicos Waynot Si me estuviera dando muchos problemas Si eso quizá una Malmortius Pero no, no parece Pimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ah, que perdió la intención, ahora sí, a los gtas sencillos Se le fue ahí, se le fue la E Si consigo SOS más, maestría 7 Coño, ¿qué está esto ahí? Qué perra, cómo odio eso No me la hago, eh Uy, digo, por si se da la vuelta Bueno, pero avísame, tío, que no estamos en curso Es que no sé, digo, de repente me ha parecido el otro Ah, mid, red, está bien Pongo mi rojo pim 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 bim pidi pidi A mí muchas gracias por el follow, por cierto, Jesús, que está ahí concentrado, sé que me dieron follow, pero estaba ahí, a full. Pues mira que quería ir para atrás. Con Lissandra no puedo hacerlo de entrar y salir con un minion. Buah, el levantar de Shinzao me va a ir, lo esquive la Q al Yasuo, pero en lo de Shinzao ya es muy difícil de esquivar. ¿Qué es eso? Y nada, está bien. Yasuo sigue sin flash, ¿eh? Oh, se te estampó la Q en la verdad. Mala suerte. Buen intento igual. No, voy a intentar jugar una vez también, eso es lo que toca. No, no, tranqui. En realidad ha sido porque me he querido calentar un poco con Yasuo y justo ha aparecido Shinzao. Por cierto, a mí a... Tú también le tienes asco a los Yasu. Eh, ten cuidado que Shinzao está por abajo, guarda y arriba. Roger. 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 Bueno, creo que se ha caído. Eh, tengo a Shinzao top. Va, voy. Y ya está eco cerca. Así que le podéis hacer el... Aquí. A tres topos. Y Yasuo se ha caído. Guau, es... ¡Lolo que dura el stun, chaval! ¡Qué bestia! Ha sido perma-stun, pero a lo bestia, tío. Ay, Dios. Qué asco, tío. Fuck. Qué mal se me da, tío. Y a mí, eco. Hola. Wífico pa' ti. Ese es el top, ¿eh? Voy a tirar el blue, tío, jugué, ¿no? Pero no me había matado mi... No, te mato Lissana. Es que no me da tiempo a hacerlo rápido. Yo no tenía ulti, yo lo hubiera matado ya, asco. No, no, nada. No, no, no. There we go. Alt인� 30. Así que no te calientes mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pegué ulti! ¡What?! ¡Mi ulti con la...! ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Que vengo el culo! No... Y encima, no sé cómo, porque yo estaba después del muro y mi ulti pegó en el muro, no sé cómo. Esto me pasa por no llevar velocidad de ataque con... Ah, lo siento, yo creo que no voy a tener miedo. No, 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 he sido mala mía también. No, no, es que no es por ti, es que lo estoy haciendo mal en todas las líneas. Voy a top y la cago, voy a mí y la cago. No te rayes, eh. No pasa nada, todos tenemos un día malo. Cosas de la vida, amigo. Nosotros entendemos eso en mi sub, ¿no? Joder, no recibo yo mazo de mierda cuando juego mal, pa' gustia. Yo nunca puedo tener un día malo, nunca. Ni una mala partida, es imposible. Con muchos de ellos, ¿no? ¿Vale? Sí, se está chinzao, guau, olvídate. No, no, no. Va a baquear al final, ¿no? Al final baqueo. Pero me lo baqueando es que no lo vi. Creo que sí. nada, es que me tiraría por ella pero ni de coña, siendo Lissandra con la ulti me come no, 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 corre, corre, porque yo estoy muy loco, no puedo pelearme con ellos golfa maldita ulti vale, perfecto bien, bien le hice la de Flash EQ uff, menos mal vamos a ir mejora por el bailarín vamos a hacerle caso a nuestros subs mea, ya subo dracker si, se están haciendo el Drake, eh, chicos eh, ese es el top, vale no tengo dulce no tengo manera de robándolo vale, ya le voy pillando un poco el rollo a Yasuo poco a poco, chicos no pidáis mucho bueno, me fui un puto pelo no veo a nadie vale, eso está ya mid me voy a guardar ahí bueno, aquí también bueno, aquí también voy a pegar ese bot voy a pegarme ya voy a pegarme ya a hacer Liss no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 que bestia no me jodas, tío puto chinzo, tío ay dios no 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 compad, no, 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 no... ¡Pim, pirim, 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 no pasa, está por aquí y ya subo. Hombre, Lissandra está a la mierda y solo tiene un AP, así que me albertín ni de coña. No, 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 no me vuelas. Vete a poner la Shanky. Tampoco es que hay tan tanquesas, así que no Putisimo chintado, tío Ahí tiene que estar, a ver, está más atento Si se metieron tan a full Por eso era Pues mira, estoy yendo a mi... Ay, que tengo que ir a top Ah, está caído, está caído Ya, ya, sí, ya lo veo Asco de gente, tío Con dos a lo mejor, ya tres, pero ya son demasiados Ahí están Vale, ese es ese top Voy a intentar usar esto rápido Si tuviera estático Ya, ya, sí, sí Chao Ya subanse Voy a hacerme el sapo, ¿vale? Te quito el sapito Fuck Uy, casi le di Es que tengo miedo de chintado, tío Es que nada, que me venga me revienta, pero vamos Baja, ya suba Está por el lado de nuestra jungla Red Si veis a chintado, avisadme, ¿vale? Vale Ten cuidado, eco Que yo estoy paqueando Vale Vale, está por ahí Ok Está en... En brava Fuck Ah, qué pena Me playo con eso Qué pena, tío Voy a mid, vale Vamos, eco Encima también aparece el chinchado ya Es como a pague, vámonos Vale, bien Buena, eco Que venga alguien Ay, buen Buen TP Aquí Vale Vale, dragón sale en breves, eh Me pira a base Que tengo 2200, tío Vale Gente está viniendo para top Así me pillo ya la sangre Vale, nice Vámonos Vámonos Que están cuatro y en top Vale, tres No, no, no Bueno No, qué cagada Por favor Qué cagada Por favor Calla, coño Me pones nervioso Run, bitch Run, bitch Ha hecho flash él también Cuidado, cuidado Qué cagada la mía, tío Es que contra el espejo me pongo súper nervioso, tío Voy a top, pero... Voy a top, vale No, no vaya, no vaya No hay nada que hacer ahí No, espera Se ha flashado, eh, RealWat Hostia, cuidao Bien, eran los dos Perfecto Ha hecho, pero no me ha salvado Qué mierda No me... Y se salva Ah, no me toco No tengo nada, no tengo nada No tengo... Joder, yo sé que le metí el tornado a los dos ahí Me posicioné Cuánto me muerto Qué pena, tío Oh Oh, bueno Buen timing Por lo menos Uy, abierto Netflix sin que ve desde el móvil Ups Voy a pushar top, ¿vale? Hay que romper bot también, eh, chicos Que hasta allá nada, eh Ah, no me voy a... Y se han ido a la cola No, no me voy a ir No, no me voy a ir Ah, ir bol... Ibot, inbot Voy a ir Se ganta a ser daón Gracias por el follow Neo Me pueden venir todos, ¿no?, perfectamente. Me voy a acelerar aquí. Todos, no, porque estaba en 2 o 3 en Dragon, como mínimo. Vale, Lissandra no TP, ¿vale? Ok. No está en top, lo acaba de restar. Vale, había visto ese ward. A ver que no que nadie lo veis. Vale. Voy para allá, ¿vale? Aguanta. ¡Uh, SGA! ¡Qué putada! ¡Uy, esa ulti! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Está Yasuo, ¿eh? ¡Lol! Bien hechichado. Tú también lo has visto, ¿no? ¡Qué pena! No, y es más, yo me eché para atrás porque ya me aseguré que ya con ese básico lo mataba. Ya, sí, sí, no sé, si no lo habrías matado, si lo podías haber matado, pero... Y para atrás fue como... no, ya se escapó. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Que se jodió, se jodió! ¡Buenísima! Puto escudito, ¿eh? Bellazo. ¡Buenísimo! 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 Oye. ¡Vamos! ¡Gravisa! ¡Va! ¿Qué? ¡Puto chinzao! Justo... Que pena. Es que no quería que fuera a dar a nadie. Justo di a la otra y dije, si me tiro... No, fallo mío, fallo mío. Encima el puto chinzao, justo hice el flash y uso él la E. Y saltó con mi flash. Que mierda, tío. Que pena. Fuck. Ahí la chinzao le favorece a Yasuo porque el levantarse de los golpes es muy difícil de esquivar. No es una skill solo. Es que la ulti de chinzao también levanta al echarla. Se mete ahí en medio, hace la ulti y ya. No me tenía que haber metido ahí. Salgo ya, eh. Vamos. También es que Lissandra con la W, tío. En cuanto estoy un poco cerca, ping, me deja quieto y uff. Me veas como jode, tío. Oh, buenísima esa ulti. Bueno, pues será 3. What? ¡No, me ha hecho un ajuste! Oh, gol. ¡No! Sonia, tenía Sonia en la Lissandra. Me ha baiteado. LOL, pero si lo he hecho para... Si lo he hecho para la derecha. ¿Qué cojones? ¿Tenía click? Joder. Te prometo que... Joder. No, yo también estoy haciendo unos fails. Dios, que mierda. Ah, que fail, tío. Lo quería tirar para allá. No para debajo, para debajo. ¿Para qué? Ah, que fail, tío. Fuck. Se me fue el dedito. Piripiri, piripiri, piripiri. Bueno, pues vete, tío. Nadie te obliga a estar aquí, tío. Y... Uf... Tú, ru, tú, tú, ru, tú. Hay que tener cuidado con el Barolo ahora, eh. Echep. Voy a topa, eh. Ahora qué, qué tal ahora lo que sea medio. Joder. Voy para allá. Ya no, ya no, ya no. Vienen, vienen, vienen. No, no, vale. No, no, Bran. Seguro está chinchado ya por ahí. Mira, no como lo sabía. Cuidado chicos, estoy aquí puseando, ¿vale? Voy a intentar tirar esto. Ah, va, va. Demasiadas cosas. Me he roto todo, ¿vale? Ok. Vale, voy a seguir puseando entonces, ¿vale? Aprovecho para pusear. Aguanta todo lo que puedas. Ah, qué pena, tío. Vale, he pulsado esto un poco, ¿vale? Me cago la puta. No tengo la gente en la partida y me tiene que dar un legazo ahora, justo. Me cago la puta. Ley de vida, tío. La vida. Chicos. Me estaba haciendo el filo, pero estoy por tirar ya por... Estoy por tirar por ahí el mazo helado, ¿eh? Sí, voy a tirar por ahí. Tiene demasiado boost. Tiene demasiado boost. Sí. Voy a tirar por ahí el mazo helado. Vale, voy a defender todo, ¿vale? Que está Joshua ahí puseando el pendejo. Dios. Que hijos de puta, y justo me pillé con la Q cuando tiro el tornadeo para tirar la ulti. Tío, no me esperaba que me fueran por detrás, la verdad. Pero para nada. Voy a ganar busto, gente. Ah, no te tires, no te tires. Joder. A ti te irás, porra. Maldita Rebeca, te gana un besito, Rebe. Vamos a ver The Walking Dead, es que no sé. Me llegó la penúltima temporada, porque ahora estará la nueva, imagino. Y sinceramente, se me empezó a hacer un poco aburrida y de cojones. Estoy viendo. Vale. Vale, buenas, chicos. Joder, anda guieta, mira. Uy, está. Uy, pensaba que estaba muerto, pero su. Uy. Pero con los items que tiene, yo creo que no es mi abuela. Tiene mucha venta. Vale. Pan, 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 pan. Vale. Bueno, están vivos. Ahora ya tres, ahora cuatro. Me piro. Chao. Uy, no me jodas, tío. No. Dios, que boost Es que he chingado también, va Fuertecilla el cabrón Ay, madre mía Me tenía querido por detrás Fíjate, fíjate que lo he pensado, eh Por el momento que he pensado, a lo mejor me están esperando ahí Pues toma Ay, Dios Ya me vale, tío Fuck Van a Nasoft Así que yo seguiría puseando ¿Cómo traspasan los muros? A mí no me sale Pues, por ejemplo, el sapo, te pegas al sapo Todo lo que puedas Sin darle Y entonces ya echas la E y saltas Lo mismo con el pájaro este de aquí Te pegas mucho a él sin darle Y entonces la E y hasta No es tan difícil Lo mismo con este de aquí Bueno, ahí Oh, oh, lol, lol, un job Que no nos maten que... Que no nos maten que tiene marón, eh Vale, buenísimas, chicos Que asco la Riven, eh Es otro campeón que quiero de saber usar Pero Riven, si este se me da mal Riven ya se... Buah Te cagas Se me da mal, no es lo siguiente ¿A qué coño? Vamos a... Es que estoy muy mal Llego ya una buena temporada sin jugarla Si, ¿no? Me noto muy... Ojo, tía, te has echado de puta madre, loco Me noto muy tieso Cuidado, eh, chicos Vale, están solo vivos Ella y 3, así que aprovechad Yo voy a pushar top, ¿vale? Ya que estoy por aquí No, me voy... No me voy No me voy No me voy No me voy Vamos a hacerme el armo Vale, han salido todos, yo me pico Así va el trés como para... Pa... Hacerme el armo Pa... Hacerme el armo Hacerme el armo Vente, Ekko Voy para allá, eh Yo diría Focus Lissandra, pero bueno, es R el que ahí viene Uh, qué hostia Me ha chizado, hostia, no, cuidado, cuidado No El puto CC de continuo, tío, es que Digo, el chinsado, eh, 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 le subo Va Oh, what Vale Vale, el CC, el pobre Vale, buenísima, chicos, muy buena Dragón, 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 dragón Ender vivo Vale, deberíamos asesinarlo O pusamos mida full Bah, no, no, da tiempo a dragón A este... Bro, a este full daño yo me voy a hacer up tanky, ¿vale? Porque ya, ya no puedo remontar yo el daño, ya sué Ya estoy antes Yo ya estoy yendo de tanque O sea, no, voy a ir tank tank, no, voy a ir up tanky por lo menos Pero no va a tener el daño de una real Joder No, otra tiempo más, no, no No, voy a... voy a despejar Yo voy a guardear Si queréis despejar... despejar al bot así No, es que... Uy, si matamos ahora... Joder Si matase ahora a real sería... Una hostia, pero nada No me voy a arreglar Que le jodan No, cuidado que estos friends ya estarán andando juntos Vamos, sería el azul Además que van a venir, pues, los inhibidores Vamos, vamos Vamos, llega PAN 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 Si, Fizza es un campeón que me gustaría tener más de 7 también Pero bueno, ahora estamos con Yasuo Será que hay algo que dé armor y daño? Que no sé... si habrán metido nuevas utens... a ver ¡Ay, coño! Buena Buenísima Tengo el tornado, eh ¡Vamos! ¡Buenísima! Buenísima, buenísima Buena mierda Ha sido muy buena, eh Estamos llegando Tengo un ángel además, eh, por eso he ido tan ahí a lo bestión, digo Y ha salido bien, de punta madre Tito ¡Uy, uy, uy! ¡Que vienen! Intento la ulti, eh, si eso ¡Vamos! ¡Arriba! Ah, hemos ido los dos ahí, perfecto Lo hemos hecho de punta madre, loco Buenísima, eh, tío ¡Vamos, chicos! No, la otra, la otra No voy tan tanque tampoco ¡Loli! ¿Esa ulti? ¿Ah, sí? ¡Quiero darle a la E! Le quería dar a la E, la ulti al cabrón Tengo la E, la W En cuanto a ver a que Lissandra se meto o algo ¿Tiene Lissandra? ¿Darle? Sí, 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 intento Claro, que contra Lissandra no tengo resistencia, va a ir a la E Vale, buena ¿Decías? ¿Decías? Buah, chavales, ganaba la partida De puta madre, niño Buenísimo Vamos a remontar No, la, a el nexo, eh, a full Sale de real, cuidado Sí, sí, lo sé De real sí que tiene daño Digi, chicos ¡Vámonos! Y topo, la vez se juega en el de mi ¡Plas, plas! Vámonos, chicos Ya sabéis, si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente